¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque este martes la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol fue ratificada de manera unánime en una asamblea de socios por otro periodo de dos años. Esto en un día de anuncio clave, importante, porque el cambio de formato para la próxima campaña es un hecho. La ronda eliminatoria tendrá 70 juegos, divididos en dos vueltas. Las posiciones finales en cada una de estas vueltas otorgarán una cantidad de puntos a cada equipo que al final se sumarán para determinar a los seis clasificados a la post-temporada. La primera ronda de los play-offs enfrentará en tres series al menor de siete juegos al primero de la ronda regular contra el sexto, al segundo contra el quinto y al tercer equipo contra el cuarto. Los tres ganadores avanzarán directamente a la ronda semifinal, mientras que los dos perdedores mejores ubicados en la eliminatoria disputarán un desempate para definir al cuarto y último clasificado. Las semifinales y la final también se disputarán al mejor de siete encuentros. La próxima campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional arrancará el 6 de octubre y la post-temporada el 2 de enero. Pasamos ahora al fútbol y la acción de la Copa Libertadores de América, porque este martes el Deportivo Táchira y Mineros de Guayana empataron en sus respectivos encuentros de la fase de grupos. El Carrusel Aubri Negro, Deportivo Táchira, igualó a uno con Sporting Cristal. Carlos Lobatón anotó el tanto del equipo peruano en el minuto 27, mientras que César el Maestrico González logró el tanto de la paridad de tiro libre ya cuando se cumplía el minuto 88. Así pues, el Deportivo Táchira sumó su primer punto en la competición continental. El próximo juego será el 10 de marzo, cuando visite a Guaraní. En Buenos Aires, en Mineros de Guayana y Huracán empataron a dos. Samir Baloyes, ahí lo veíamos adelantando al equipo de Guayana al minuto 21, pero el empate de Huracán llegó seis minutos después por intermedio de Lucas Villarruel. A los 82 volvió a aparecer Samir Baloyes, esta vez del punto penal, aunque el equipo argentino igualó también desde los 12 pasos por intermedio de Eduardo Domínguez al minuto 89. Así pues, Mineros sumó su primer punto en el partido de debut del Grupo 3 en la Copa Libertadores. El próximo encuentro será el martes 3 de marzo, cuando reciba a Universitario Supremo. Continuamos ahora con la acción de los partidos de ida, los octavos finales de la Liga de Campeones de Europa. Este martes, el FC Barcelona dio un paso importante para avanzar a los cuartos de final. Venció el Manchester City dos goles por uno. Luis Suárez, el uruguayo, lo veía anotando los minutos 16 y 30 por el equipo catalán, aunque el Kun Sergio Agüeroes contó a los 69. Lionel Messi lo veíamos allí fallando un penal al minuto 93. El encuentro de vuelta será el 18 de marzo en el Camp Nou. En el otro partido de la jornada de Champions, la Juventus superior Borussia Dortmund, dos goles por uno en el Juventus Stadium. Carlos Tévez, el Apache y Álvaro Morata, abarcaron por el equipo italiano, mientras que Marco Reus descontó por el cuadro alemán. La vuelta de esta serie será el 18 de marzo en territorio germano. Pasamos a los tableros. Liga profesional de baloncesto. Les contamos que Guayquería de Margarita puso fin al invicto de Cocodrilos de Caracas, tras batirlo 81 por 72 por la tribu. Richard Lugo fue el más destacado con 15 puntos y 11 rebotes, mientras que por los audios, Kareliot aportó 20 puntos con 3 rebotes y una asistencia. En otros resultados de esta jornada de la LPB, en Puerto Ordaz, Gigantes de Guayana superó a Guarro de Lara 80 por 76, mientras que Marinos de Anzuategui derrotó a Gaiteros del Sur y 88 por 73. Panteras Miranda sigue sin conocer la victoria en esta temporada. Cayó ayer ante Bucaneros de la Guayra 97 por 84. Y así llegamos al final de la información deportiva en Noticiero Benevisión.